a presentar la participación de todos nuestros compañeros iniciando por el análisis de Calil Michel Presboto. Buenos días, República Dominicana y el mundo, soy Calil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside, de Outside de Cabina, y por supuesto, los dominicanos de aquí y de allá, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, si hay algo que yo disfruto en el ejercicio político, es el ejercido por políticos que tienen inteligencia para lo que es el minister al que se ocupan. En días pasados dije que el PRM había tenido una jugada brillante con el tema de emplazar a la oposición, es decir, fuerza del pueblo y PLD, a respaldar el tema de la Cámara de Cuentas y su tema de juicio político. Sin embargo, siento que el día de hoy es la fuerza del pueblo la que tiene una jugada magistral encubierta en un pedimento para un reglamento con el tema de los precandidatos, que pienso que encubre algo que le beneficia a la fuerza del pueblo y que es una jugada magistral desde la perspectiva de un partido que aspira a ganar. Y me refiero a la información que fue servida el día de ayer, que dice que la fuerza del pueblo pide a la Junta Central Electoral reglamentar la participación de precandidatos y funcionarios, precandidatos funcionarios, en la precampaña electoral. ¿Cuál es el pedimento? Dice Manuel Crespo, quien es el delegado político de la Fuerza del Pueblo por ante la Junta Central Electoral, lo siguiente, que pide a la Junta Central Electoral que dicte este reglamento para que regule los procesos de los funcionarios, empleados públicos y de ayuntamientos, a fin de evitar el uso y abuso de los recursos del Estado en las próximas elecciones. ¿Cuáles son las prohibiciones que establece este pedimento? Escuchen, amigas y amigos, no equipos de los funcionarios, no equipos ni materiales ni instrumentos en lo que es el ejercicio proselitista, no personal de apoyo a su servicio, no el tema de actos inaugurales de obras públicas, no programas de apoyo social o comunitario, no actividades proselitistas de precandidatura de su partido, ni de relacionados, no obstaculización de propaganda de los partidos contrarios, y no obstaculización a lo que son las actividades de partidos opositores. Este pedimento se hace en virtud de la facultad que tiene la Junta Central Electoral de lo que es el artículo veinte y demás de la ley veinte y treinta de régimen electoral y todo lo que implica esto. ¿Cuál es el tema? Que los recursos del Estado hay que tenerlos primero en una concepción amplia de lo que son. Se suele pensar que recursos del Estado es dinero, no, usted tiene que pensar en recursos del Estado en logística, en capacidad normativa, en lo que son los elementos cienceres propios de las funciones, y hacemos un breve elemento histórico para que se entienda por qué esto, sobre todo en la Cuarta República, ha afectado tanto a la República Dominicana. Miren, en mil novecientos sesenta y seis, por ejemplo, la campaña del doctor Balaguer se hizo montada sobre las bayonetas y los fusiles de los guardias. Prácticamente el profesor Juan Bosch fue conculcado a permanecer en su casa, y eso fue uso de recursos del Estado. Pero en mil novecientos ochenta y seis, el PRD le prohibió al doctor Balaguer volar en helicóptero. ¿No se acuerdan? Y eso fue un uso facultativo de sus prerrogativas normativas de Estado, y eso fue uso de recursos del Estado. Pero en el dos mil doce, el propio PLD estableció que tenía más de cuarenta mil millones de pesos en un plan de asfalto para hacer a Danilo Medina presidente, y así Leonel lo hizo presidente. Pero en el dos mil veinte, el PLD con Danilo, con el toque de queda del COVID, mientras todos los partidos estaban trancados, el PLD de noche repartía y hacía campaña, o se les olvida. Entonces, no es solamente el tema del dinero, es el tema amplio de la concepción. Entonces, ¿cuál es la aspiración? Bueno, la aspiración es una participación democrática equitativa, que pueda ser, pues, participativa desde esa óptica. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí viene el primer punto. Este marco normativo hemos dicho que siempre privilegia al que está en la aposación y al funcionario. Pero esto plantea dos problemas fundamentales. Primero, la indivisibilidad del funcionario y el aspirante, y segundo, el funcionamiento del Estado. Vamos con lo primero. ¿Cómo podemos dividir un elemento que es inherente al uso propio de la función pública a una persona que constitucionalmente tiene la prerrogativa y la facultad de aspirar? Por ejemplo, dice el pedimento del reglamento no uso de personal. Ah, pero ¿qué cosa? Resulta que el personal que está nombrado en esa dirección, en ese ministerio, son dirigentes del partido, y ellos van a ir con el incumbente aspirante a la actividad, y entonces, ¿qué hacemos? Eso hay que prohibirlo. Pero también ese incumbente tiene una seguridad que le toca obligatoriamente, ¿y qué hacemos? ¿La dejamos? ¿O qué? Eso es uso de recursos del Estado. Pero el funcionamiento, por solo decir algo, dice el pedimento del reglamento, no programas sociales. Carlos Bonilla, ministro de la vivienda, supongamos que aspira, él acaba en el día de ayer de visitar a la medallista de oro, Marisabel Senyú, y le va a terminar su casa. Él no puede porque no puede hacer uso de programas ni nada que se le parezca, pero también hay expectativas de obras públicas, y hay expectativas de reparto de materiales para gente que sufre desastres naturales. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es uso de los recursos prestados. Lo que está planteando esto en principio, entonces, sería que el funcionario aspirante debe o tomar licencia o renunciar como precandidato y después como candidato. ¿Cuál sería la solución? Según la fuerza del pueblo, qué bonito, excelente, un reglamento que modere la participación de funcionarios. Muy bien, hermoso, democrático. ¿Cuál es la realidad? Que la fuerza del pueblo, de manera inteligente, busca reducir y disminuir drásticamente la capacidad operativa de los alcaldes repitentes y de la reelección del presidente. ¿Por qué? Me explico. ¿Cuál es la agenda de la fuerza del pueblo? Lo primero es crecer, y ha demostrado ya que es el principal partido de oposición. Lo segundo es engrosar sus posibilidades para generar una victoria en febrero, crecer, y desde donde está, solamente puede crecer, y entonces ganar en primera o segunda vuelta en mayo. ¿Cuál es la amenaza de la fuerza del pueblo? O, un presidente en reelección con los elementos inherentes que te da el Estado con el uso hasta involuntario de los recursos del Estado. Entonces, ese poder ejecutivo y esas alcaldías hay que buscar la manera de cómo reducir esa capacidad operativa. ¿Y cuál es la manera? El reglamento, brillante. ¿Por qué? Porque en principio es para todos, pero ¿a quién es que más afectaría este reglamento de promulgarse o de aceptarse? Afectaría el PRM en el gobierno, y lo afectaría en dos vertientes, en el discurso y en la operación. El discurso, ¿Cuál? Óigame bien, hablemos claro, todos los partidos, PRD, PLD, todo lo que ha pasado reformista, han usado los recursos del Estado. ¿Cuál es el partido que se llama la transparencia y la diferencia y prohíbe el uso de los recursos del Estado? Y cuidado con lo que pasa. ¿Quién es? El PRM. Entonces, si usa en cualquiera de las vertientes planteadas aquí, que es el funcionamiento del Estado natural, lo que son estos recursos, estaría incurriendo en una contradicción discursiva. Pero la operación, el impedir que los funcionarios puedan inaugurar obras, repartir materiales, hacer programas sociales, sería coartar la materia prima dirigencial de ese partido, que no puede utilizar lo que son sus conquistas y realizaciones como instrumento político. Brillante, genial, el funcionario tendría entonces que renunciar. La reflexión, amigas y amigos, es que la política es para políticos. Y el PRM tiene que ver claro cómo es que está jugando la fuerza del pueblo, porque la fuerza del pueblo, en definitiva, no está en jugar, la fuerza del pueblo está en ganar. Y lo digo porque esta jugada, reflexionando finalmente, es capicúa de dos paradas. Porque primero, si el oficialismo se niega a este tema de reglamento, pues entonces estaría anticipando una contradicción de discurso de transparencia y lo que es un uso de los recursos del Estado. Pero si lo asume, entonces coarta su capacidad de acción. Genial por la fuerza del pueblo. Al final concluyo que en cuanto al tema de los precandidatos, este pedimento de la fuerza del pueblo de un reglamento, es una estrategia para disminuir drásticamente la capacidad de los alcaldes repitentes y de la reelección de Luis Abinader, el presidente. Ahí se los dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!